Yo estoy feliz hermano que el Señor me trajo a este lugar, aquí aprendí muchas cosas, aprendí de ellos como yo sé que ellos aprendieron de mí, muchas veces los amo porque es un proceso de Dios, el otro no conoce su ovea y ellos conocen a su pastor, pero el Señor nos dio la victoria hermano y yo quiero decirle a ellos que sigan adelante, que son una iglesia que delante de los ojos del Señor hermano vale mucho, son una iglesia de oración, una iglesia esforzada hermano y yo les doy gracias a cada uno de ellos por sus oraciones, por su apoyo incondicional, por no mirar mi edad sino que vieron verdad lo que Dios depositó en mí y eso yo se lo estoy agradecido a ellos y les puedo decir que los amo un montón y que yo salgo de aquí físicamente pero ustedes están en mi corazón y sé que los hermanos que se quedan, que son los básquet, que ustedes los apoyen, que son buenos colaboradores también y que yo sé que de la misma forma que yo estuve aquí con ustedes, ellos van a estar también. Así que hermanos, hacia adelante en el cenón, los amo un montón y hasta aquí mi palabra. Amén. Sigan hacia adelante. Quédate aquí. Todo muy sencillo. Nosotros no tenemos mucho protocolo hermano, nosotros vivimos la vida cristiana con sencillez. Ahora vamos a clamar por ellas. Tengan la bondad, bondad se detiene. Amén. 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 Amén.